Primero la rueda, luego de adelante y luego de atrás. Ok, dale. ¡Sofi! ¡No, yo no sé! ¡No, soy un maroma para adelante! ¡Es el pez pez! ¡Aún los hombres! ¡Ahora! ¡Espale! Nos echamos de allá, hay un escalón bien grande y podemos brincar. ¡Ya! ¿Lista? Sí. ¡Vora para atrás, mamá! ¡Vora para atrás! Primero una para atrás. ¡Vamos! ¡Ahora sigue así! ¡Dos, dos, tres! Sigue por atrás, Gerardo. Ok Un buen coco disfrutar Cobro por los juegos Pero el resto no Pones que o para caídas Surfing y caídas Tus lentes los cuidas Mientras canto yo Pues mi playa es Mi playa es Goza donde estés Porque mi playa es Mi playa es Mi playa es Aquí yo soy el juez Pues mi playa es